Hoy viernes 29 se da inicio de la temporada de verano, se quedan oficialmente habilitadas tanto la Playa del Brete como Miguel Lanús. Si bien anteriormente estaba trabajando el equipo de guardavidas desde el mes de noviembre, pero no estaban habilitadas los balnearios, la gente ingresaba al agua bajo su responsabilidad. Hoy queda oficialmente habilitado y puede ingresar tranquilamente con el bollado correspondiente. Bueno, ¿cómo va a empezar la temporada? ¿Qué va a haber? ¿Los horarios también? El horario de balneario va a ser sábado y domingo de 10.30 a 19.30 horas y feriados, en cuanto a los días de semana va de 11.30 a 19.30 y la verdad que tenemos muchísimas actividades para disfrutar del balneario de lunes a domingo, tenemos todos los días actividades, tenemos muchísimas actividades deportivas que van desde beach volley, zumba, fútbol, aquajín, canotaje, vela, cross funcional, entre un montón de distintas actividades que vamos a ir realizando a lo largo de la temporada como distintos recitales, eventos y el trabajo en conjunto con distintas disciplinas en cuanto a los torneos por ahí de rugby, de hockey, que se vienen de handball, por ahí que desarrollamos en la temporada, por eso estamos trabajando y todavía no tenemos fecha certera de cuándo va a ser. Por lo pronto se pueden acercar a cualquiera de estas actividades que te mencionaban. ¿Son gratuitas? Todas las actividades que te iba a mencionar son totalmente gratuitas, no tienen costo alguno y se pueden inscribir en el mismo lugar con el profesor o lo pueden hacer en el segundo piso de la municipalidad en la Dirección General de Deporte. ¿Qué impronta buscan darle al balneario, al brete? La verdad que nosotros tratamos de que se utilice durante todo el año, no solamente en temporadas, es por eso que la mayoría de las actividades se dictan durante todo el año y hoy uno se puede acercar y puede notar en lo que fue estos últimos tiempos la vida que se le dio al balneario en cuanto a los deportistas y la gente que se acerca a practicar distintos deportes fuera de temporada, más de lo que es la temporada también se utiliza durante todo el año. Nosotros consideramos que es un playón deportivo más que cuenta la ciudad de Posada, es por eso que lo explotamos de dicha manera para hacer las actividades. ¿En cuanto a los servicios que brindan aquí dentro del balneario? Los servicios, nosotros contamos con el servicio de guarda vida y después tenemos cuatro concesiones que están funcionando, en las cuales ofrecen distintos servicios cada una de ellas, contamos con Caburí, Berlín, Grido y Mimba, que ofrecen cada uno un servicio diferente como para tener una alternativa a la hora de acercarse al balneario y poder alquilar en el caso de Mimba, reposera, calla, sombrilla y demás, sin tener que estar acarreando todo por ahí para irse a la plata, en el caso de Caburí por ahí una comida rápida, bebida y demás, el helado en cuanto a Grido y Berlín en cuanto a una cervecita o algo por ahí para más tarde después de terminar la jornada. ¿Cuáles son las recomendaciones para estar dentro del balneario? Las recomendaciones son básicas, está prohibido lo que es el tema de mascotas, como yo por ahí siempre menciono, el tema de las mascotas está prohibido porque hacen sus necesidades y por más que uno limpie, queda la arena contaminada. Nosotros no somos una zona en la cual se hace recambio de arena naturalmente, nosotros lo hacemos a través de un refulado, que es un recambio a través de un barco de arena, el cual deposita la arena en la costa, es por eso que se hace una vez al año y no es constante el recambio, entonces queda la arena contaminada, por más que uno junte por ahí lo que hace su mascota, hay que entender que después viene una familia atrás de eso y es muy probable que el hijo y demás esté jugando y lleve los juguetitos a la boca y demás y se genera un foco de infección. Y en cuanto al vidrio, es sumamente importante no ingresar al sector de arena con nada de vidrio porque si se llega a romper es muy difícil limpiar todos los fragmentos de vidrio de la arena y garantizar que sea un lugar seguro, después puede pasar algún chico y se puede cortar y ni hablar si ingresan con una botella o vaso en el agua, que es sumamente, es más complicado limpiar en la arena, imagínense nada, arena y agua, o sea, ahí directamente sería sumamente imposible garantizar que esté 100% libre de vidrio el lugar. Bueno, y en cuanto a la calidad del agua. La calidad del agua nosotros venimos haciendo durante todo el año, mediciones una vez por semana con el sector de aromatología de la municipalidad en el cual hace un cultivo de bacterias, nos pasa un informe semanal de cómo están las condiciones del agua y en base a eso nosotros ponemos bandera de apto o no apto en el caso de que nos indique que no sea apta el agua. Y una vez comenzada la temporada nosotros reforzamos el trabajo ese y se empiezan a hacer de dos hasta tres veces las mediciones dependiendo también del clima. Cuando llueve mucho se hace más constante y demás dependiendo de cómo vemos la calidad del agua. Normalmente, gracias a Dios, tenemos el agua muy limpia en lo que va, uno hoy puede ver, puede acercarse a la costanera y tenemos el agua, la verdad, que está sumamente limpia y cristalina, así que, gracias a Dios, creo yo que vamos a tener una temporada tranquila y vamos a poder tener todos los días habilitada la playa. ¿Estás aumentando el número de concurrentes al frente en los últimos años? La verdad que sí, nosotros cuando comenzamos nosotros teníamos muy poca presencia por ahí de la gente, no éramos una opción fuerte en cuanto al turismo en las playas de la región y hoy en día la verdad que somos una alternativa para todas las playas de la gente del interior, somos una alternativa sumamente competitiva en cuanto a lo que es la playa de Ituzengó, también por cuanto a cercanía y la calidad de servicio que ofrecemos en los bañales y la cantidad de actividades que uno puede hacer y en cuanto también a la alternativa de alojamiento que cuenta la ciudad de Posadas al ser una de las capitales. Así que la verdad que tenemos muchísimo público nosotros, para que te dé una idea, la temporada pasada nosotros en el horario pico tuvimos alrededor de 3.500, 4.500 personas en lo que es el bañal y el brete, que son aproximadamente 300 metros de plaza, son 280 metros habilitados, o sea muchísima carga para lo que es el horario pico que va de 3 a 5 de la tarde un fin de semana. Y en cuanto a la plaza de Miguel Lanús, por ahí que es más espaciosa, tuvimos también alrededor de 6.500, que fue lo máximo que llegamos a tener de capacidad en la plaza en un día. ¿El operativo en conjunto es con la policía nuevamente este año? Sí, nosotros trabajamos siempre con Playa Segura, se llama el operativo en el cual participa la policía de la provincia de Misiones, con el apoyo acá, hace la base de Costanera que nos brinda siempre el apoyo, y después Miguel Lanús con el destacamento que funciona ahí cerquita nomás, y también hacemos un trabajo en conjunto con Seguridad Acuática de la provincia y Prefectura, que por ahí nos da todo el apoyo en cuanto a la parte náutica. Cuando por ahí se levantan, más que nada acá en el brete, que hay mucho parque náutico en cuanto a vela, piragua y demás que están haciendo, entonces ellos por ahí nos ayudan mucho en el rescate, porque hay que entender que hoy en día en la ciudad se levantan tormentas muy repentinas, vientos fuertes, de golpe, y es por eso que hay que socorrer muy rápido por ahí a las personas que no se percatan de lo que está viniendo, y es ahí que hacemos un trabajo en conjunto con el Gomón de Guardavidas, Seguridad Acuática y Prefectura para poder socorrer a la gente que está más allá, que no puede ingresar un guardavidas a rescatar agua afuera. ¿Cuentan con protocolos específicos de seguridad para las personas que ingresan al agua? Sí, nosotros los guardavidas están sumamente entrenados, tienen un protocolo en el cual asisten a la víctima, dependiendo del caso de cada uno de la gravedad, los asisten de cosas, se lo inmoviliza, se lo empaqueta y se espera el servicio de ambulancia, en el cual ya está coordinado y ya está trabajado en conjunto para tener una respuesta inmediata y rápida a la hora de que haya un accidente. Nosotros lo entrenamos durante todo el año y es por eso también me olvidé de mencionar que en conjunto con la red de traslados estamos trabajando, entonces ellos asisten inmediatamente y se puede despachar. Y aparte somos una de las pocas playas cardioprotegidas de la región, cada uno de los balnearios cuenta con un desfibrilador en playa, entonces es sumamente importante porque la verdad que eso salva vida y ayuda muchísimo al trabajo. Bueno, nuevamente la temporada es importante para la provincia, ¿no? Sí, la verdad que muy contento de poder estar iniciando una temporada de verano en un lugar que además queremos mucho y queremos mucho todos los posadeños, que es el Brete, también se va a iniciar en el mismo momento en la playa Miguel Anús, una temporada donde, bueno, en nuestro caso nos corresponde dejar todas las condiciones, con las actividades, con los guardavidas en funciones. Dentro de 10 días hay una nueva gestión y también le podrá ir poniendo su propia impronta, su propia visión, pero teníamos la responsabilidad de tener actividades y la playa para llevarse adelante, así que bueno, la temporada se habilita, vamos a tener servicios de guardavidas a partir de las 11 y media durante los días de semana hasta las 7 y media durante la semana y los fin de semana ampliamos una hora, arrancamos las 10, día y media. Así que invitarla a todos los posadeños, pero también sabemos que gracias a ustedes vamos a llegar a muchos visitantes de la región que nos visiten, la verdad que en estos 4 años las 2 playas han sido espacios de encuentro, de actividades y bueno, también una temporada que va a estar asignada por un sinnúmero de actividades, que fue lo que intentamos pensar y diseñar en estos 4 años, que tiene que ver con que el posadeño y quien nos visite puede llevar adelante actividades deportivas en nuestras playas, creo y estamos convencidos que tenemos un potencial enorme en el deporte de playa en nuestra ciudad, porque además lo podemos practicar y de hecho lo hemos hecho bastante durante todo el año. Así que bueno, se van a no solo lo que es la tradicional escuela de canotaje municipal, beach volley, aqua jean, una sumatoria de actividades que invitamos a todos a que se fijen en la página de la municipalidad, pero que básicamente se acerquen a disfrutar y cuidar entre todos este lugar que es muy muy importante para los posadeños, que son las dos playas, que son las playas de Miguel Anús y del Breto. Entonces, ¿y cuáles son las actividades previstas, recreativas, para esta nueva temporada? Bueno, acá vamos a tener canotaje, vamos a tener también escuela de remo, vamos a tener aqua gym, vamos a tener clases de crossfit, bueno, las dos playas van a tener actividades particulares, el beach volley, que la verdad que nos ha dado bastante alegría, entonces estos años hemos tenido campeones nacionales a partir de nuestra escuela municipal, así que bueno, va a haber fútbol de playa, hay un sinnúmero de actividades vinculadas con el deporte que van a estar a disposición de que los posadeños puedan y los que nos visiten también venir y disfrutar. ¿Y horarios y días de eso van a estar...? Van a estar publicados ya en la página de la municipalidad, porque bueno, son tantos que necesiten, va a ser, le pedimos que vayan y que se acerquen, ni que además vengan y que disfruten, la verdad que hay un gran esfuerzo de todo el personal para mantener en condiciones, pedir a todos que cuidemos la playa, estamos trabajando para llegar al refuglado junto con, si bien se va a hacer ya en la época de temporada, hacerlo igual con la entidad binacional Yacyretá, pero siempre insistiendo, tenemos un lugar mágico y fantástico, la ciudad tiene muchos lugares, a mí me gusta mucho el Brete, me gusta también mucho Miguel Anun, pero saben que tengo pasión por el jardín botánico, hemos recuperado el parque de la ciudad, así que Posadas es una ciudad que tiene muchas ofertas, muchas posibilidades y es para que todos lo disfrutemos. Bueno, de esta manera se abre la temporada oficialmente, entonces, de plaga. Se abre la temporada oficialmente, nosotros durante este tiempo habíamos puesto igual el servicio de guardavidas para tener una actividad pasiva, pero ahora se abre oficialmente, sabiendo que tenemos dos playas habilitadas, Miguel Anun y el Brete, la playa del Mártires tiene una falla estructural en su construcción, que asumimos, estamos intentando gestionar para que se pueda reparar, eso hace que no se esté inhabilitado el ingreso al agua, y ojalá se pueda hacer, porque era un espacio necesario también para los posadeños, así que bueno, ojalá en los próximos años la entidad venezolana de la ciudad pueda resolver esa dificultad que teníamos y que tenemos, pero bueno, hoy tenemos las dos playas y esperemos el mayor disfrute por parte de todos los posadeños, pero también muchísima gente que nos va a venir a visitar, lo hemos considerado como un punto central para recibir visitantes de otros lugares, así que bueno, estamos hoy dejando inaugurada y deseando que además a partir del once le puedan agregar más actividades y muchas cosas y que todos podamos disfrutar un espacio único que tiene la ciudad de Posada. Más allá de lo que marcaba el intendente del Mártires, ¿le quedó pendiente algo que quiso desarrollar en estos dos balnearios, tanto el Brete como Miguel Anun? No, lo que sí nos queda y creo que es el desafío, que no es un problema de uno, sino de todos nosotros, de que fomentemos más la vida de playa, y la vida de playa durante el año y la actividad del deporte de playa. Nosotros tenemos un potencial en el deporte de playa y lo pudimos ver en este poquito tiempo de trabajo con el Beach Volley. El Beach Volley nos ha traído torneos nacionales de Beach Volley, no solo en los Bebitas, sino en el torneo nacional, y eso habla del potencial porque tenemos la particularidad de poder practicar deporte de playa durante todo el año, por el clima que tenemos y por la playa. Mucha gente viene, disfruta, hace poquito, ayer, antes ayer creo que estaba Miss Bolivia, una cantante reconocida que está acá, y la verdad que las playas se han crecido, todo el espacio gastronómico, la semana que viene se va a estar inaugurando el restaurante del pueblo gastronómico y con eso termina preconfigurado toda una estructura que hoy permite venir a disfrutar de gran manera todo lo que es el deporte de playa.